Bueno, mira, a mí me habló una persona y me dijo que era de parte de Memo Anaya. A mí me hablaron, te digo, entonces me dicen que me están ofreciendo a que yo decline, como lo hizo la compañera de allá de Sabinas. Entonces, obvio que yo no voy a dejar mi partido, mis ideales, yo voy a seguir aquí contendiendo aquí en mi municipio. Te digo, yo recibí una llamada donde me dicen que me hablan de parte del candidato a gobernador Memo Anaya, donde me dicen que yo decline y me ofrecen un buen puesto en la presidencia municipal aquí con el candidato a la presidencia. Y bueno, que si quiero algo compensativo como es algo de dinero, pues que nomás les ponga la cifra, ¿verdad? Pero pues, o sea, pues no, ahorita ya nosotros no estamos para hacer eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recibí hoy. Hoy en la mañana recibí yo esa llamada. Gracias. Gracias. Gracias.